Que en este auditorio, pequeño, incantidad pero grande, en corazón, frente a la muerte de estas dos tierras que resumen a través del llano grupo venezolano, es realmente una satisfacción traerle como noticia a nuestra tierra, que un hijo también de este llano colombiano que está a la altura de los requerimientos históricos que nos ha impuesto la situación del arrebato de la morgaría petrolera a través del acto legislativo número 5 de 2011. Esta es la desgracinta y última demanda contra ese acto que definitivamente nos quita la autonomía, por favor, y el auténtico desarrollo de estas guerras que apenas empezaban a dar sus primeros pasos en cuanto se refiere al progreso de esta región. Y hemos advertido que la Corte Constitucional, frente a esas 15 demandas, ha archivado cuatro de ellas y cuatro más ya las ha fallado en forma negativa. Lo que significa que quedan cinco demandas pendientes por fallar y le hemos pedido a la Corte Constitucional dos elementos importantes en primer lugar. que los magistrados elegidos por el Senado de la República se declaren impedidos para conocer de esas cinco demandas que hacen falta. Y se deben declarar impedidos por la sencilla razón de que ellos son elegidos por el Senado de la República, que fue una de las cámaras del Congreso Nacional que precisamente aprobó ese acto legislativo que nos arrebató la renalidez. En consecuencia, los magistrados elegidos por el Senado de la República y que hacen parte de la Corte Constitucional están legal y constitucionalmente impedidos para seguir conociendo este acto legislativo y no nos pueden seguir metiendo los dedos en la boca y seguir cometiendo el delito de premanicato por acción. Les he pedido a ellos que se declaren impedidos directamente y si no lo consideran así por la dignidad y el decoro que tienen frente al cargo que ejercen, les he solicitado también que se consideren recusados por el suscrito y se aparten del conocimiento de ese proceso. En segundo lugar, le he solicitado a la Corte Constitucional que se abstenga de seguir fallando los procesos en forma independiente y que los acumulen en uno solo para que no tengan argumentos de seguir diciendo que cada una de las demandas son independientes y que en consecuencia les queda mucho más fácil seguir tomando decisiones en contra de los intereses de los departamentos y de los municipios productores. Eso obliga a que haya una Corte Constitucional conformada por jueces de la República o obligadas a acumular en un solo proceso las cinco demandas que hacen falta y en segundo lugar obliga a que no siendo los magistrados elegidos por el Senado de la República no tengan dependencia política del Congreso y en consecuencia dependencia política del Gobierno Nacional que fue el que inicialmente presentó el proyecto de acto legislativo. Por lo tanto, esperamos que quienes lleguen a ser los con jueces de este proceso final sean gente con mayor autonomía y con mayor independencia como jueces de la República, como magistrados de la Nación para fallar con verdadera rectitud el derecho que nos pertenece como productores de petróleo. Y dos argumentos finales. No hemos querido tocar el tema de los vicios de procedimiento en la formación del acto legislativo porque cinco demandas que están pendientes los tocan y tienen que ver con lo relacionado con los vicios de procedimiento como por ejemplo, el Ministro del Interior no firmó el proyecto de acto legislativo cuando afectaba obviamente a los departamentos y a los municipios productores que son territorios que obviamente tienen que ver con el manejo político-administrativo del Ministerio del Interior. Y otros vicios también de procedimiento como por ejemplo cuando no se votan una serie de proposiciones en las comisiones y cuando los ponentes elegidos no renden ni siquiera los conceptos respectivos de ponencia para que sean votados positivas o negativamente. Pero más allá de esos vicios de procedimiento nosotros consideramos dos elementos de fondo. En primer lugar, lo relacionado con la supervivencia constitucional del inciso 2 del artículo 309 de la Constitución de 1991 que en su inciso primero elevó a las intendencias y comisarías a las categorías del departamento y esa misma constitución del 91 en el inciso 2 del artículo 309 dice que todos los derechos que a cualquier título hubieran pertenecido a las intendencias y comisarías se quedan siendo de los departamentos. Y ocurre que entre esos derechos está precisamente el de los derechos de regalías y de compensaciones de los departamentos actuales y eso no son todos los del país, en consecuencia los departamentos productores. Pero si nos remontamos a la Constitución del 86 nos encontramos que este mismo derecho estaba también consagrado y respetado en esa carta anterior. De modo pues que aunque el acto legislativo haya tumbado los artículos 360 y 361 continúa vigente el artículo 309 y en consecuencia los derechos de exploración y explotación de los departamentos y de los municipios productores de petróleo. Porque si bien es cierto que como lo dice la Constitución del 86 y del 91 al Estado le pertenece el subsuelo y los recursos naturales no renovables a los departamentos y a los municipios productores de petróleo le pertenecen los derechos sobre esa explotación de esos productos naturales no renovables y entre esos naturalmente el petróleo. De manera pues que yo considero que si hay justicia de verdad en Colombia ese acto legislativo tendrá que declararse inexecuible y en consecuencia inconstitucional y los departamentos recuperarán junto con los municipios productores los derechos que por regalidad le siguen perteneciendo porque la Constitución lo consagró desde 1986 y en 1991 a través del constituyente primario que es el pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente cosa que no puede cambiar el Congreso de la República como constituyente derivado que es. Ojalá y se permita que en el último acto de intervención pública en este simposio de los llanos con gobernadoras este anuncio hecho por este humilde llanero se haga realidad y recuperemos los derechos que también como parte de la libertad y la democracia le hemos dado a los llaneros a Colombia. Muchas gracias. Y soy el rey del problema de tener a un pivotero ser cantor y buen coplero es mi ambición suprema pero ahorita me resuena que ya es tiempo de curar un constante malestar que me fobia y que me enferma por eso con mis cantares y versos de Reciamarca voy a invitar a la Rauca al Bolinía al Cajanare Jotumayo y el Guaviale y el Meta pidiendo pista en anas de ser altruistas no podemos aceptar que nos vengan a quitar las riquezas infinitas cuando estábamos caídos sobre el precario escenario ninguno fue solidario a las penas infinitas hoy que somos bendecidos de una inmensa minería que alberga la papa mía orgullo y tesoro a nuestros un corruptel de proyectos un corruptel de proyectos que eran nuestras regalías que desatino, fortuito, esa ambición es fatal para nosotros es letal lo digo en sonoro grito y que nos pasa paisanitos porque estamos tan callados hay que brincar encercado nuestro cofre aprisionado no nos debemos robar lo que Dios nos ha brindado raponazo descarado injusticia que se acerva nos vienen costosas deudas desde épicos pasados por eso muy ofuscados del vilipendio que arredra insulto que solo engendra amarguras sin sabores no espere ramo de flores aquel que nos tira piedras avaricia con el llano del petróleo productores a genios legisladores ahora les bendigamos lo que quieran regalarnos las negajas, los pedazos se ha rebosado el camazo tenemos que hacer valernos de inmediato reponernos del infamble ronaponazo la malanquera está abierta para los que quieran entrar si se trata de aportar bienvenida a esa propuesta mentes sanas y correctas ayudan a mejorar a querer y a respetar esta tierra promedida adorable y adoptiva en la llanura sin barro siendo valioso legado casi todos los gobiernos cuando es reina antipaterno nos miraban que se veía olvidados marginados como votados a la multranza y el burro viejo se cansa de tanto que lo han somado y nunca se ha levantado al que le pende los patas tenemos lo necesario riquezas y punto honor para grandeza mayor históricos calendarios históricos calendarios podemos reverdecer y si logramos vencer a monárquicos ciudadanos también podemos hacer la independencia de ya gracias a los que hablamos por el que no es nuestro no hay de leer nuestra historia el otro se constituye en el padre la historiografía entendiéndose por esta el registro escrito de la historia ya que hasta la fecha citada en 104 a.C. la historia se transmitía de manera oral y ocasionalmente escrita. Clasificación entre Dios y Sedón en el año 50 a.C. en su derecho, libro que trata sobre las leyes naturales de las escuelas filosóficas helenas, del adorador y reputado abogado, reportado hasta nuestros días, citado por mucha frecuencia, por su frase, «Cosentante, autale, autere, cadilina, paciencia, no». El viejo Asinio Polioli, historiador de la misma época, ojalá hubiera sido capaz de soportar la prosperidad con mayor autocontrol y la adversidad con mayor fortaleza. En eso no, narra en su obra las guerras médicas, llamadas así, porque fueron celebradas en la media. Cerradas entre Grecia y Persia, a comienzos de 500 a.C., escribiendo la historia, geografía y etnografía de su tiempo, e incluyendo numerosos datos curiosos de los pueblos. Recurrió a fuentes morales y escritas bastante imprecisas, como él mismo advierte cuando dice, «Me veo en el deber de referir que lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo, a la tabla, esta afirmación es aplicable a la totalidad de mis obras». Cita a poemas como «Mero», «Museo», «Basis», «Polén», «Aristeas», «Arquílogo», «Esopo», «Solón», «Alceo», «Zapro», «Lazo», «Simónides», «Deseos», «Frímico», «Equilo», «Píndaro» y «Anacleón». Su segunda fuente fueron los de los bíblicos, los testimonios de personas y los oráculos, siendo su tercera fuente histórica, Hecateo, y los filósofos presocráticos. Hecateo fue un historiador griego de los 550 años de Cristo, clasificado entre los logógrafos, y llamados así a todos los historiadores anteriores a Heródromo, pues es este considerado como el mayor padre de la historia. Hecateo escribió el libro de diez periodos de dos libros y de la genealogía desde las tradiciones de mitología vieja. Estas obras se conservaban en rollo de papiros. El rollo de papiros es una lámina larga en la que escribían teniendo el formato de los libros historiadores. Veinte obras formaban un rollo de objetos más o menos similares y las dividían por caminos. Lo común es armar rollo de seis a siete metros, y adentro ya los formaran un cilindro de cinco a seis centímetros de viaje, son muy pocos para colocarlo en la mano. Son rollo saciante papiros del pergamino. El papiro es una palabra o adicto, o egipcio antiguo, que viene denominado en esa época, la A, el capror del rey. Adaptada por los viejos como papiros. Al rollo se le llamaba pildo. El pergamino. El pergamino. El pergamino se hacía de cuero, de piedes, y su nombre era de diván. De unas cuestiones muy famosas que hubo en el reino del pergamino. El otro escribió en lenguajónica, en un estilo cilindro de Aikara y 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 de Aikara. El peródo por lo que trataba a escribirlo en prosa. Y de tal manera que para los escritores posteriores, como Eugino, ese peródo es un gran invitador de Homero. La palabra historia deriva del pliego historia, biotoria, que significa conocimiento adquirido por investigación. Pasa al latín como historia y de aquí al castellano como historia. El primer libro que aparece es la historia de España, de Alfonso de Cuenzano, 1260. Y regresa al castellano como un cultivo con la forma antigua de la palabra latina. Si a la historia la sometemos al uso del método histórico y del método científico, tendremos la historiografía. El método histórico es una forma científica específica de historia, como ciencia social, y completen las metodologías y técnicas en las que venen los historiadores como fuentes primarias y luego escriben, llamamos la historia. Se apena, en primer lugar, a la agonística, no más que la recombinación de fuentes documentales. En segundo lugar, a la crítica de esas fuentes. Y en último lugar, a la síntesis historiográfica. Sigue la publicación para someterla al debate científico, y a lo que Carpenter llamó el falsacionismo. Ese método científico, el falsacionismo, significa, es un método de investigación, sujeto a los principios de las pruebas del razonamiento que están implementados en dos virales. La reproductividad y la reputabilidad. La falsacidad no es otra cosa que el antiguo método latino del monólico del Totoles, modo que en el caso no niega el método deluctivo. Así, por ejemplo, si se oyó, el pueblo está mojado. El pueblo no está mojado por un tacho. Entonces, la historiología, que es la teoría de la historia, desde que introducido por la técnica sede, y que el funcionario de la real académica de la lengua, define como el estudio de la estructura de estas condiciones de la realidad histórica. Así pues, definiremos la historia como el conjunto de hechos sucedidos lo suficientemente trascendentes para la comprensión de hechos posteriores y como todo color, según el color cristal con que se miran los historiadores económicos y sociales, no coincidirán en la memoria histórica que presentan los historiadores políticos o militares. sin embargo, para no conformar una poliseña, diremos que la historia son los hechos del pasado. La historiografía es la ciencia de la historia y la historiología es la epistemología o teoría de la historia, como lo recibe lo que asume la biblioteca. La historia como ciencia ha originado un llamado debate de las dos culturas. Este nombre nació en la Conferencia de 1959 en la Universidad de Campos, en una conferencia dictada por Charles Bersenau, novelista inglés, en la que lamentaba la brecha muy profunda existente entre los científicos y los intelectuales literarios. Decía, conmigo, son muchos los días que he pasado con mi científico, las horas de trabajo largas para salir luego de noche a reunirme con colegas literarias. Y viviendo entre dichos grupos, se me fue planteado el problema que desde mucho antes de confiarlo al papel había bautizado en el cuero interno con el nombre de dos culturas. Se trata de dos grupos polarmente armitéticos, los interripales, literatos de un poco, una misma de incomprensión mutua, algunas veces que se hablen de los jóvenes, hostilidad y desagrado, pero más que nada falta entendimiento recíproco. Los científicos creen que los literatos intelectuales carecen por completo de visión anticipadora que viven singularmente desentendidos de sus hermanos los hombres, que son, en un profundo sentido, anti intelectuales, anhelosos de reducir tanto el arte como el pensamiento al momento existencial. Cuando los no científicos oyen hablar de científicos que no han leído nunca una obra de importancia en la literatura que no han hecho una visita entre burlón y compasión. Los desestiman, los ven como especialistas ignorantes. Una o dos veces me he visto provocados y he preguntado a los científicos cuantos de ellos eran capaces de denunciar el segundo principio de la termodinámica. La respuesta fue gracia, fue también negativa. Y sin embargo, yo lo que les preguntaba es más o menos al equivalente científico del arte y la norma obra de Shakespeare. Posteriormente, pero si no repetiría mi idea un buen número de veces, he estado presente en reuniones de personas que por las normas de su cultura tradicional se creen muy educados y con mucho gusto han expresado su impredibilidad por el alfabetismo de los científicos. Una o dos veces me han provocado y he pedido a los interlocutores cuantos de ellos podrían descubrir la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía. La respuesta es cría y negativa. Sin embargo, yo estaba pidiendo algo que para los científicos ya equivalente a preguntarles han leído una obra de Shakespeare. Ahora creo que si hubiera hecho una pregunta aún más simple, ¿qué entiende por masa o aceleración que es equivalente de Shakespeare? Es decir, pueden leer, no más de uno de cada diez habría sentido que yo estaba hablando en mi idioma. Por lo tanto, mientras el gran edificio de la física moderna crece, la mayoría de la gente inteligente en Occidente tiene el mismo conocimiento científico que habría tenido uno de sus antepasados en los de Oriente. A lo anterior criterio añado yo las diferencias que se presentan en los planteamientos de las historias. En Colombia hay otras dientes claras. Los llamados académicos, es decir, los que pertenecen a las academias de historia y los que no pertenecen a las academias, pero que suspiran por serlo, por serlo, pero que de dientes para afuera manifiestan su desprecio. Ya lo dejó Rubén Darío en su detenia a su señor Don Quijote, de tantas tristezas, de tantos dolores, de los superhombres de dichos, de cantos átomos, recetas que firme el doctor de las hermideñas y horribles platerias de las academias libres. Si bien Rubén Darío enfatizado en la lengua no están exentos los del historio, los académicos de las academias, el que indican a los académicos que no son de las academias, el desparpajo con que tratan los hechos históricos, las conclusiones y cambios estadísticas y sobre todo que se arriesgan a interpretar. Les importa más saber cuántas chucherías había abiertas en Santa Fe el viernes 20 de julio de 1810 que el discurso del pueblo se hace ver en Gómez. Si bien el dato es inconocible cuántas chucherías, con cierta envidia, saben que de tenerlo se puede apreciar mejor el grado de piedad del pueblo soberano, que quedó a las seis y treinta de la tarde en la Plaza Mayor de la capital de Nueva Reina de Granada. A la historia se suele clasificar como una ciencia social, pero no todos los historiadores la aceptan como tal, ya que las corrientes del siglo XX y XXI compartían una condición científica y muchos de ellos se mezclan con otras ciencias como la sociología, la geografía, la antropología, la psicología, la arqueología y la ciencia política. Casi todos en el mundo actual están dispuestos a someterse a los métodos institucionales y compararlos con otras ciencias como es la revisión por parte de Pález, la publicación científica, para ser sometida a la descripción y etc. La filosofía de la historia, en la rama de la filosofía, estudia el desarrollo y la forma en los cuales los seres humanos crean la historia. Esta disciplina nace en el siglo XVIII. El término fue acuñado por Jean Baudin, selectual francés en el 1529, célebre por sus aportes a la teoría del Estado, en particular es el que crea el concepto filosófico de la soberanía de las naciones que ha sido de gran importancia para la modernidad y conserva su valor, aunque su definición de poder absoluto y perpetuo de una república viene siendo ampliamente discutido en este mundo globalizado. Este registro histórico, presisto registra los hechos cronológicamente, y que conocemos como análisis, nacen en pasajes de Cicerón y de Sergio. Cicerón vive desde la fundación de la ciudad hasta el pontificado de la Svea Roma, hasta el pontificado de Curio, con un número de Cébola, en el 131 antes de Cristo. Los registros se llevaban una tabla blanca llamada álbum, que se exhibía al frente de la casa del pontificio máximo para hacer reírse públicamente. Después de julio, la práctica de llevar álbumes de poder ser oficial y pasar a ser llevados por escritores particulares. Los álbumes álbumes continuaron en nuestra civilización a través de las tablas pascuales de la Iglesia Católica, partiendo de la fiesta central del cristiano, por ejemplo, la Resolución de Cristo, y en ella se anotaban por los nombres los hechos más importantes ocurridos año tras año. Otra parte de la disciplina histórica son las crónicas narradas, por lo general, por lo contemporáneo, que registran los hechos sin comentario que registran, conforme lo anotaban esta mañana la hermano Castro Caicedo. Las crónicas son también un género periodístico. Tanto los anámenes como las crónicas nacen por imposición del Estado, es decir, como Carlos Túnez. En China, el más importante historiador chino en la antigüedad de 145 después de Cristo, trabajó como escriba que la Corte de Tejada, e igual como escriba, hacieron en Roma, costumbre que se traduce hasta nuestros días, como se puede apreciar en todas las ciudades europeas, donde existe un cargo que tiene muchísima importancia y que en nuestros medios se ignora totalmente el historiador de la ciudad. Este proceso de institucionalización se pierde en la enseñanza, pues en la mayoría de los países se diseñan como parte integral del público. Y aquí surge la sumdivisión de la disciplina con diferentes etos temporales, historia antigua, historia veneral, historia moderna, la historia. La historia se modifica por sí misma, pues es la memoria de la humanidad. Cicerola llamó la maestra de la vida y se parte madre de la verdad. Benedetto Croce, recalca cómo al estudiar los hechos y próceres del pasado ayuda a plantear las posibilidades de YouTube. Salustro, estudiado latino, la coloca en un orgánico descartadísimo entre las profesiones. A Jorge Agustín y Nicolás Ruiz, de Santayán y Borgás, Borgás, más conocido como George Santayán, madrileño de nacimiento y estudiante y estadounidense de formación, filosofo, ensayista, poeta y novelista. Es el autor de la conocida sentencia a aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetir. Carlos Marx, que merece un capítulo aparte por la incidencia, en la metodología histórica y la gran influencia que tuvo por la generación de los historiadores no académicos, decía que cuando la historia se repite lo hace la primera vez como tragedia y la segunda como falso. Especial de Valencia, merece las anécdotas históricas, pues por ella saben que Agustín le marcaba un testículo y que a la muerte de Napoleón los médicos ingresen le sancionaron su miembro a vivir al anularse por él, por su reproducción de tamaño. Hace pocos meses salió a subasta debidamente publicado en Nueva York, nuevo populador. Pues ese es la boquilla, es decir, el labio de Corina y la falada, para la falada entidad. Stalin tenía el rato izquierdo notoriamente más corto que el derecho, que Ana Oreja, la segunda esposa del rey octavo, tenía seis dedos en la mano izquierda, tres espesores. Por eso sabemos que Don Blas de Nesos y Olavagueña no solo se destacó como el profesor de la arena de Indias, propinándole a los ingleses tal paliza que el propio Jorge II rey de Inglaterra prohibió en toda misión histórica sobre este ejército. Don Blas perdió una pierna en la batalla de Málaga en la batalla, el ojo izquierdo en Toulon, y quedó iniciada la mano derecha en el segundo sitio de Barcelona. Por eso se le apuntó el sapodo patriarcal, un medio hombre. Correría por los años de 1960, aquí en mi cárcel, se vio por primera vez una representante de Meta, del Estado Nacional de Inglés, se llamaba Carmajera. La elegida era la bella y desgraciada señorita de nuestra sociedad, Lucía Rojas, que tenía abandada con mano izquierda, que acompañaba a su hermano Edgar, que era tuéreco, y el maestro Miguel Ángel Martín, que era cojo. La prueba empezaba la delegación Blas de la esposa. Pepino, en breve, medía un treinta y siete de enero, y el barco subió Canomano, medía dos cuarenta y nueve. El perraero no reta, con el Aristópez, la torre de un apodo con sus patanchas. En fin, se podría causar otro congreso con este tema. Gran caución, gran debate ha causado a través de la historia la periodización de la historia, desde su ubicción en el tiempo de la historia antiguo, fue la reciente más moderna. Con el avance de la tecnología, por período, merecerá una nueva clasificación, ya que aparecen fenómenos históricos que rápidamente se difunden por el universo y se estudiará tal vez, seccionar con la era del computador, la era del teléfono celular, la era genética, la era del iPad, y tal vez se ubicará la edad de la tecnología. Mediante el uso de la tecnología, un computador y el internet, realicé el presente artículo en las veinte horas de trabajo. Hecho a la manera anterior, sin el uso de estas herramientas, entre buscar los libros, leerlos en este texto, para escoger lo apropiado, reactar o reír, podría haber tomado los veinte días. Concluyamos con los minguetes hermanos. Habiendo y debido ser los historiadores puntuales, verdadero y no nada apasionado, en quien el interés, ni el miedo, ni el rencor de la afición, les haga proceder el camino de la verdad, cuya madre en la historia, inmune al tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplos ya vistos de lo presente, la referencia de los promedios. Muchas gracias. Aplausos. 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 de esta jornada al socio de nuestro universitario Francisco Hernández que junto al cronista personal de la parte nos hablará sobre conflictos en la ciudad de Parinas los ha dicho tiene nuestro Eduardo Mantilla Rejos con una generalización que le cambia un poco su letra pero amplía el sentido y más apropiado para esto algo que dice profesión de fe gracias a Dios yo soy del llano alimenta mi sangre el espíritu recio del aragua lejano soy dueño de una raza que se estima y acata que acosta el horizonte a punta de alpargaba soy un hijo del llano de este llano que vibra amielado en la pulpa y acerado en la fibra si a escoger se me diera si a escoger se me diera entre mil paraísos y este llano un hermano moreno del tococho cenizo yo diría que no hay caso yo diría que no hay caso porque no hay otro mundo que merezca el abrazo de sentirse chanero y araguar y guajijo y estallar en pedazos en un grito te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero ni la garza que levanta con el cabresto te dejo amarrados mis amores mi esperas el tiraque ya para ti mañana no me marcaran los ruedos ni el humo de la llave te hará que mis ojos lloren mañana cuando me vaya te quedarás tan solita aún no 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 Y a continuación, la intervención del Uclarín. Aquí está, señoras y señores, la intervención del cantautor Manuel Orozco, orgullosamente San Martín.